Hola compañeros cultivadores, os traigo este vídeo para enseñaros algunas de las interacciones que podéis realizar con los NPC para que os apoyen. Para empezar, si los NPC tienen un alto rango de amistad, como estos de aquí, ya os enseñé un vídeo de cómo subir amistad, entonces existe una posibilidad de que a medida de que vayáis pasando los meses, estos os regalen recursos de cultivo. No solo eso, sino que además también nos pueden dar materiales de forja, elixires, habilidades, etc. Pero vamos a ver qué tipos de interacciones vamos a poder realizar con alguien del género opuesto. Para empezar, como es natural, nos podemos casar. Una vez que nuestra afinidad llega a tener cierto nivel, podemos casarnos y para desencadenar el evento tenemos que hablar con la persona con la que nos vamos a casar y llegar al lugar que nos indica. Una vez que lleguemos ahí, nos casaremos. Más adelante nos podemos separar del matrimonio, pero tened en cuenta que al hacerlo, perderéis toda la afinidad que habíais ganado hasta entonces. Puede que incluso os odie. Aparte del matrimonio, también existe una versión más libre, que es convertirse en un socio dao. ¿Para qué queremos un socio dao? Los que tengamos como socios aceptarán con mucha más facilidad realizar el cultivo dual. El cual nos va a ir bastante bien para poder subir los puntos de habilidad y mejorar las habilidades que nos equipamos a nivel mental. A diferencia del matrimonio, en el cual solo puedes tener una pareja, para tus socios dao puedes tener tantos como quieras. Eso sí, al igual que en los matrimonios, si cortáis la relación perderéis la afinidad con ellos. Ahora hablemos de la cultivación dual. La cultivación dual solo se puede realizar con el género opuesto, ya que es un modo de intercambiar energía yin y yang. Por lo general, debéis tener como mínimo un corazón. Y eso es el mínimo, es decir, cuantos más corazones tengáis, más posibilidades de que acepte realizar el cultivo dual. Para aquellos con los que estéis casados y seáis socios dao, va a ser mucho más fácil que acepten. Y además, cuanto más alto sea vuestro cultivo y el de vuestra pareja, más experiencia os va a dar el cultivo dual. Tened en cuenta que el cultivo dual os va a consumir 10 días de tiempo. Por lo tanto, si estáis al final de vuestra vida útil y estáis al borde de un avance de reino, lo cual expandiría vuestra esperanza de vida, centraos primero en cruzar de reino y luego hacer el cultivo dual. Por cierto, casi se me olvida, si algunos cultivadores tienen ciertos rasgos de personalidad que chocan fuertemente con el vuestro, es posible que, hasta que no lo tengáis al máximo, no acepten realizar cultivo dual. E incluso teniéndolo al máximo, la afinidad, o sea, la posibilidad de que acepten, sigue siendo baja. Por lo tanto, lo ideal es que cuando seleccionéis vuestros compañeros de dao para realizar el cultivo dual, tengan un reino igual o superior al vuestro y, además, tengan una personalidad o rasgos similares a los vuestros. Y eso es todo. Espero que esta información os resulte útil para montar vuestro propio haren de inmortales y nos vemos si el destino así lo quiere. Gracias por ver el video.